Hola a todos gamers como estan señores Re Ну least es el canal de Kike Goku Yo soy Kike Goku su patrocinador La pendejada esta ¿Cómo se llama? Esta pendejada Esa güey Esa güey de la pendejada Para que entiendas Es que encontrar el pinche Hidra Yo así los llamo No sean culeros No, no, no juzguen Pero yo los llamo Hidra Ay güey No mames Hay un tanque Ok Ya lo encontré A ver Bájate Quítate el pinche chaleco de mierda Cabrón ya Hijo de tu puta madre Subete, subete, subete Ok Y lo rompe Bueno Y hasta aquí acaba el tutorial de hoy